¿Qué es el objetivo de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es el objetivo de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es el objetivo de la carrera de la carrera de la carrera? Pero bueno, es lo típico de todas las pretemporadas cuando llegamos a sitios nuevos Que necesitamos dos o tres o cuatro días para adaptarnos, para conocernos bien Y a partir de la semana que viene, que será un poco ya la semana que empezamos a darle duro Bueno, ya han faltado Kike, Rollo y Julio Cidroncha que estaban de vacaciones y tenían permiso para llegar esta noche O sea que mañana ya se incorporan con nosotros Y nos falta cubrir las fichas de lateral, derecho y medio centro seguramente Y bueno, estamos trabajando en ello y esperemos que la semana que viene o esta Se puede incorporar un jugador más Jugadores que no nos conocíamos y queríamos que viniesen Otros evidentemente no han podido venir por circunstancias Pero estamos contentos con el equipo que hemos hecho Y bueno, este equipo junto con dos fichas más que nos quedan para intentar este año hacer Bueno, por lo menos ilusionarnos Que la gente esté contenta con nosotros, con nuestro trabajo Y bueno, nunca sabe lo que puede pasar Pero sí, la verdad que los jugadores que han venido son todos jugadores ya contrastados Y gente que la ha hecho muy bien en sus antiguos clubes y por lo que están aquí La de trabajar, la de hacer una carga importante Coge muchísimos conceptos tácticos que ahora tenemos que estar un mes a tope Para que se vayan conociendo, para que los jugadores sepan cómo queremos jugar Para que ellos cojan nuestros temas rápidamente de juego Los partidos por temporada nunca nos han importado resultados Y nos ha importado más el trabajo Porque hay partidos que llegas con cargas importantes A lo mejor no está el equipo como tiene que estar Pero la temporada es para cargar, para coger muchísimos conceptos Y para llegar lo mejor posible al día 1 de competición, que será el día 26 Pues un equipo que va a trabajar Un equipo que va a dejarse toda la semana a la piel en el campo Por dar la alegreza a la afición Un equipo que cada vez que sale a los territorios del juego Defende una camiseta van a ir a muerte Vamos a esperar un Badajoz competitivo Un Badajoz de no dilución Y bueno, luego lo que hablamos de vender humo Vender historias o vender donde vamos a estar Con vivo no va eso, o sea, yo vendo trabajo Vendo ilusión y vamos a intentar hacer lo mejor posible Y que la gente se siente orgullosa de un equipo Que cada domingo intenta, bueno, pues dar todo Por una camiseta y por un escudo Luego que los resultados acompañen, no No sabemos cómo van a estar los delanteros Si van a acertar, si no van a estar acertados Pero cuando un equipo trabaja y un equipo pelea el 100% cada domingo Normalmente se suelen conseguir los objetivos Un equipo que no es un grupo duro Como son todos los grupos, pero al final es un grupo duro Al final no hay ningún grupo fácil Al final tienes equipos muy potentes Que de inicio parten como siempre los favoritos Pero son todos los grupos Al final se ha quitado las palmas Y se ha metido el talavera Me parece que no se ha sabido con algún cambio más Y bueno, al final hubo muy similar el año pasado Que tanto al este madura que ha ascendido Los que han subido Y alguno que ha bajado Pero bueno, pues un grupo como los El UCAN, el Murcia, el Cartagena, el Melilla, el Recre Pues equipos que son equipos fuertes Los que los tiene, evidentemente el Sevilla, el Orca Equipos que han descendido más equipos fuertes Pero no sé si es más fuerte que el 1 o que el 2 Pero al final son todos los grupos fuertes Todos los grupos hay equipos jodidos Y bueno, esperemos que uno de los equipos jodidos este año Sea el nuestro también Con ganas Al final hemos tenido un descanso alargado El año pasado se acabó pronto Hemos tenido dos meses para cargar pilas Y ahora ya con muchísima ilusión Creo que puede ser un año muy ilusionante para todos Y con esa idea venimos Y bueno, intentaremos y hemos hablado con ellos Al final estamos también para ayudarlos Sobre todo los primeros días Creo que están en un sitio pues muy bueno Como le hemos dicho, tanto José Ángel como yo Y lo tienen que aprovechar Porque al final Badajoz es una ciudad No solamente futbolísticamente hablando Muy bonita Porque ahora el proyecto que hay y demás Es bonito para todos Pero ya a nivel de vida también Hemos dicho que se van a sentir muy cómodos Con la gente Y nada Poco a poco intentarlo Acoplar lo máximo posible La verdad es que personalmente no lo conocíamos Pero bien Al final es un hombre de fútbol Nos está poco a poco Intentando decir lo que realmente quiere para el equipo Yo creo que todavía también es pronto Yo creo que no va a haber ningún problema Y esperemos que le vaya bien Porque será el bien de todo Sí, yo creo que es pronto Al final, yo creo que como te he dicho antes Lo más importante es la ilusión que tenemos todos Eso no lo va a quitar nadie Como he dicho antes también Intentar cuanto antes pues Que la gente que ha venido de fuera Pues se acople lo antes posible Que note ese calor de la afición Que tan fuerte es aquí Y estoy seguro que Como te he dicho Va a ser un año muy bonito en ese sentido Porque la gente pues está muy ilusionada Nosotros estamos muy ilusionados Hay mucha ilusión Y tenemos que palparlo pues En cada entrenamiento Bueno pues decirle pues Esperar como el año pasado Creo que el año pasado fue fundamental Para conseguir el objetivo Y un club grande como este Necesita una afición grande Como la que tuvimos el año pasado Creo que el año pasado Si no es por ese calor de la afición Por ese esporting que hicimos Entre comillas aquí en el vivero El objetivo hubiera estado muy difícil Que lo obtuvo de hecho Pero se consiguió en parte Y mucha parte gracias a ello Pues nada Pues con mucha ilusión Nos llevamos ya Bastante tiempo de vacaciones Y bueno Este año pues con compañeros nuevos Con cuerpo técnico nuevo Y la verdad es que ya teníamos ganas De empezar Bien, son las primeras tomas de contacto La verdad es que es un hombre muy cercano Y que ya nos ha En el vestuario ya Nos ha dado mucha confianza De que tenemos que trabajar Y que va a ser un año ilusionante Pero todo lo basa en el trabajo diario Y en el domingo Pues sí, para mí es algo raro De empezar en un equipo Con tanta gente nueva Pero bueno, esto es fútbol Son proyectos nuevos Con gente nueva Y la verdad es que es igual De ilusionante que los otros Y esperemos que este año Para mí, lo dije ya Cuando firmé aquí Que mi ilusión era jugar Un play-off a segunda Con el Badajoz Y mi ilusión es esa Ojalá pueda ser No es el objetivo principal del club Pero yo lo voy a pelear Nada, han sido cuatro cosas Él es exigente en el trabajo En el trabajo diario Todo lo va a pasar a partir de ahí Y bueno, nuestra afición también Es lo que quiere Y lo que pide a su futbolista Que lo deje todo en el campo En cada entrenamiento Y así a partir de ahí Se empiezan a conseguir los objetivos Pues sí, la verdad es que Bueno, la pretemporada pasada No la pude iniciar Por el tema de la lesión Empecé a incorporar a mediados de octubre Y este año pues bueno Ya estoy bastante fuerte Le acabé bastante bien la temporada Y en ese sentido Muy ilusionado Con muchas ganas Y estoy como cualquier chico Sub-23 que viene ahora Con una ilusión tremenda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!